Durante el principio más que nada, pero que llegan de sorpresa los goles especialmente de Sanperi. ¿Cómo lo viste desde dentro? Hola, buenas. Obviamente estamos muy enojados porque hicimos un buen partido. Aún así no pudimos ni siquiera empatarlo. Bueno, hay que ahora ver los goles, analizando qué podemos haber mejorado, a ver qué decisiones puede haber tomado para poder haber evitado mejor los goles que no hicieron. ¿Qué le faltó? ¿Qué sientes que le faltó a este tipo, a una católica que venía armándose, que venía un rato con este equipo nuevo, pero que llega a seleccionar el clásico, se le impone, sobre todo le gana en medio campo por momentos, y finalmente la UNE le termina dando el pie al invicto luego de 13 pechos. Yo creo que, bueno, durante el partido ya pasaron momentos buenos y malos, pero por momentos ellos manejaron en algún momento la pelota, a lo mejor nos costó a nosotros esa recuperación. Bueno, ellos también marcaron fuertes los momentos que tuvieron la ocasión, y creo que eso marcó la diferencia del partido, y a lo mejor nosotros mejorar el tema de, a lo mejor, no sé, la seguridad atrás, y mantener a lo mejor las ocasiones de gol que tuvimos, tratar de convertirla. Creo que cuando esperamos muchas ocasiones de gol, creo que nos faltó a lo mejor siniquitarla. Gabriel, no sé si escuchaste la molestia de Gustavo Álvarez por esta lesión que tenía Ignacio Traff y que no le informaron aquí también. No, la verdad que, bueno, no sé si el profe habló de ese tema, yo creo que queda el criterio de él, decisión de él, todo eso, nosotros solamente no enfocamos la parte futbolista. Pero mermó un poco eso, los asignados que haya tenido detrás de David? No, yo creo que todo compañero y todo jugador está preparado siempre para jugar, cada uno quiere siempre entregarse a cien, así que la verdad que quedo feliz por Retamal, que también hizo un buen partido, entonces, nada, a tratar de poder recorrerse de esta derrota y salir adelante. ¿Y el lleno total en el estadio? ¿Qué le hicimos? ¿Lodincia? Agradecerle por el apoyo, por el empuje, la verdad que siempre nos han apoyado en todo momento durante todo el torneo. Si nosotros, obviamente, tristes por no poder darle la realidad de ganar con todo el marco de gente que había, así que tratar de seguir mejorando, de que nos sigan apoyando y que sigan contando nosotros, que siempre nos vamos a tragar cien persiones. ¿Sientes que hubiste hecho algo más? ¿De Ignacio Tapia? No, eso lo hablo a los propios. ¿Sientes que hubiste hecho algo más en los goles de Católica, especialmente en el de Sur? La verdad tengo que verlo, recién analizarlo, ver el video, qué se puede hacer, qué podría haber hecho mejor, entonces, tratar de ver eso con el video, en el rápido uno más está enojado por el tema del resultado. Vale, gracias, Gabriel.